de la educación en valores. Bienvenida, bienvenido. Mi nombre es Antonio Martínez. Soy el autor y profesor de este curso. Utilizo indistintamente la denominación de educación en valores o de valores y educación moral. Ambas denominaciones son correctas, aunque a mí me resulta más apropiada educación moral. Supongo que a lo largo del curso irás entendiendo el porqué. ¿Quién se aproxima a una formación como esta? Estará preguntando si lo que vamos a estudiar estas 30 horas le va a venir bien para su actividad educativa. El enfoque del curso no distingue entre educación formal y educación no formal. Yo creo que la metodología apropiada para la enseñanza de valores es una, es la más eficaz. Hablamos de aprendizaje significativo, de pedagogía no directiva, de educación centrada en la persona, de apoyo positivo. Educación emocional. Todo ese conglomerado de estrategias son los que conforman la educación en valores o la enseñanza moral. Soy tutor en un colegio, tengo unas horas con mis chavales, me he puesto el cargo de enseñarles un poquito de ética, de moral, de espíritu crítico y tengo unas horas con ellos a lo largo de un curso lectivo. Bien, lo que vamos a tratar en este curso a mí me parece que es apropiado. ¿Soy educador o monitor en un centro de tiempo libre educativo? Sí, claro que sí. La metodología, el estilo de la intervención es perfectamente ajustado a la animación del tiempo libre. Trabajo en un centro juvenil con chicos, jóvenes, chicas ya de cierta edad, por supuesto. Todo momento es apropiado para recibir enseñanzas y experiencias que tienen que ver con la verdad, con la vida, con la libertad, con la honradez, con la tolerancia, con la diversidad. Todo momento es bueno, sea la edad, la que sea, la de tus chicos y tus chicas, no vas a tener que hacer otra cosa cuando llegue el momento de enfrentarte a la realidad, a su realidad, que extrapolar las cosas que aquí vamos a ir estudiando. Para educar hace falta tiempo. La perspectiva desde la que me enfoco todo lo que aquí vamos a tratar es la de que el educador o la educadora va a acompañar a un grupo asequible en número de chicos y chicas, como digo, de la edad que fuere, durante un tiempo prolongado. Pensemos que nos hacemos responsables de su respuesta, de cómo llevan a su vida cotidiana las cosas que aquí les estamos intentando hacer ver. Esa es la perspectiva. ¿Y cuáles son los temas que vamos a tratar? Bien. Empezaremos haciendo una breve reflexión sobre cuáles son las competencias o las habilidades a fecha de las que tiene que hacer su desempeño, sobre las que se tiene que formar una educadora o educador que tiene como centro de atención los derechos humanos y los valores. Veremos también cuáles son las funciones para desarrollar la actividad educativa con un enfoque del educando integral. En un segundo punto, ya nos metemos en la parte filosófica del curso, hablando de ética y de nuestra visión de el respeto y la comunicación de los derechos humanos. Veremos qué es esto de la ética, para qué nos sirve, para educar o como ciudadanos. Y hablaremos de los fundamentos y las razones que hacen valiosa la educación en valores. Y veremos, además de los derechos humanos, algo que a mí me parece especialmente relevante de cara a las personas a las que nos dirigimos, los niños, los niños, los y las jóvenes. Ya en un tercer punto, continuando con esta mirada filosófica, nos metemos en el estudio del concepto de valor. ¿En qué consiste? Es importante conocer nuestra materia, nuestra materia prima. Hablaremos de la ética de mínimos, refiriéndonos a determinadas características de los valores, pues su universalidad, su subjetividad o su objetividad. ¿Cómo se clasifican para decir esta clasificación? Y trataremos cuál es la disposición de la persona, del ciudadano o ciudadana, ante la realidad, desde un enfoque crítico que tiene que ver con su escala de valores, cuáles son sus actitudes y sus comportamientos, en la búsqueda de coherencia. Y empezaremos a hacer un estudio pormenorizado de un valor, un vocablo. Veremos después cuál es. Luego entramos en estrategias educativas, en un cuarto punto. Y ya hablamos, como comentaba antes, de la educación central de la persona, pedagogía no directiva, educación emocional. Y atenderemos a un tema que me parece primordial y es la dinámica de grupos. Enseñamos, educamos, tenemos vivencias en grupo. No hay clases particulares sobre valores. No hay deberes sobre valores que pueda el niño o la niña hacer solo con la ayuda de su padre o de su madre en casa. No funciona así. El grupo es la herramienta principal, un grupo en el que nosotros nos incluimos. Somos parte entre iguales prácticamente. Y por fin llegamos a la última parte, ya pasada del enunciado de las estrategias, a la práctica de la acción educativa, a la selección de esas dinámicas, juegos, técnicas, de dinámica de grupos, para la planificación de un programa más o menos extenso, o incluso de un proyecto educativo. Bien, empezamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!